La resolución del Señor, porque dice que cada día Él habla nuestra vida, Él cada día usa, ¿verdad?, una persona para que estemos ahí, ¿verdad?, fortaleciendo, porque a eso llegamos a este lugar, a renovar fuerzas, a sentir, ¿verdad?, que el Señor está con cada uno de nosotros. Abra la palabra del Señor, vamos a ir al libro del Evangelio de Juan, ¿amén?, uno de los Evangelios, Juan 5, 24. Gloria a Jesús. Cuando lo tengan, me contestan con un amén. Juan 5, 24. Gloria a Jesús. Un fuerte amén, amados hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y los santos dicen, amén. De cierto a cierto digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, más a pasado de muerte a vida. Incline su rostro y levante su mano, dígale al Señor, ¿verdad?, que Él es el que nos tiene en esta noche, para escuchar su palabra. Así es que levante su mano con gozo, vamos a venir delante de la presencia del Señor, poniendo la palabra de Él. Amén. Padre nuestro que estás en gloria en esta noche, amado Dios, venimos delante de tu presencia, Señor. Señor, aquí está tu pueblo, amado Dios, que va a recibir tu palabra, Señor. Primeramente has hablado a mi vida, Espíritu Santo, y queremos que tú estés en este lugar, Espíritu Santo, administrando a cada uno de nosotros. Que cada día reciba, Señor, conforme la palabra que está traído para cada uno que va a recibir tu palabra, mi Dios amado. Señor, recibe, Espíritu Santo, que cada uno de nosotros, Señor, vaya confortado en este lugar, que cada uno, Dios mío, reciba, Señor, conforme tu voluntad, Espíritu Santo, y quédate en este lugar. Amén. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Padre, para usted la honra, la gloria, mi Dios. Pueden sentarse, mi amado hermano, gloria a Jesús. Vamos a estar en esta noche, hermanos, poniéndole a este tema de la predicación de esta noche. El creer, luchar, esfuérzate por alcanzar las promesas de Dios. Amén. Primeramente, nosotros tenemos que creer, amén. Segundo, luchar, esforzarnos por alcanzar las promesas del Señor. Amén. Qué lindo que se escucha, la verdad, esta palabra, creer, mi amado hermano, creer. ¿Qué nosotros hicimos primeramente para estar en este lugar? Aleluya. Aleluya. ¿Qué nosotros hicimos en este lugar para llegar acá? Lindo se ve el pueblo del Señor, adorando al Señor en este lugar. Pero, ¿sabe? Que para que nosotros estuviéramos en este lugar, tuvo que haber alguien que dobló rodillas por cada uno de nosotros. Tuvo que haber algo, mi amado hermano, que viniera a creer en el Cristo de la gloria. Que viniera a creer que usted iba a ser salvo. Nosotros no llegamos por casualidad a la iglesia. Nosotros llegamos porque Dios, verdad, puso a una persona a que viniera y creyera y viniera de rodillas y quisiera luchar hasta que usted estuviera en este lugar. Tal vez usted se puede traspasar allá atrás. ¿Quién oraba? ¿Quién ayunaba? Tal vez lloraba en la presencia del Señor para que usted creyera. Para que usted, verdad, por eso nosotros primero creemos. Pero hay un proceso para que nosotros estemos en este lugar. Hubo esa persona que lloró. Él creyó en las promesas del Señor que tenía para cada uno de nosotros. Por eso nosotros ahora estamos en este lugar. Nos vemos bien lindos adorando al Señor. Pero ¿sabe qué? Allá atrás está esa persona que estuvo ahí creyendo que usted iba a ser el hijo de Dios. Creyendo, pidiendo al Espíritu Santo que tocara ese corazón duro que usted tenía. Alguien lloró, alguien luchó, alguien estuvo en la rodilla, alguien estuvo ahí peleando con el enemigo para que yo estuviera ahora levantándome la mano y diciendo yo le pertenezco a ese Cristo, yo le pertenezco a ese Cristo que le hizo. Y ahora por esto estoy en este lugar, porque hubo una persona que creyó en ese Cristo de la gloria, que yo iba a llegar a los pies de Cristo. Así como cada uno de ustedes, hubo una persona que creyó que usted iba a ser salva. Esa persona creyó que usted iba a recibir la vida eterna, porque la vida eterna la tiene Cristo Jesús para cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Denle gloria en esta noche, denle gloria a Él porque usted está en este lugar, denle gloria a Él porque hay otras personas que están afuera. Y nosotros estamos en este lugar en Victoria, mi amado hermano, estamos en Victoria, dice, mire a ver. De cierto, de cierto, os digo que el que oye mi palabra y cree, podemos oír la palabra, ¿verdad? Pero si nosotros no creyemos de nada firme, mi amado hermano, porque nosotros, verdad, hemos creído en ese Cristo que es el que nos ha cambiado. Hermanos, nosotros aquí estamos ahora, bonitos, preciosos, los vemos. Pero antes, hermanos, nosotros no valíamos nada. Nosotros pensábamos que nos mirábamos bonitas, que nos mirábamos sexy allá en el mundo, mi hermano. Hermano, pero a mí que ahora como Cristo las tiene. Mírense cómo está usted, preciosa para el Señor. Cómo usted luce. Aleluya. Eso es lo que el Señor hace en nuestra vida, mi hermano, hermano. Que hay un cambio en nosotros. Por eso, donde quiera usted, si creyó en Cristo, usted creyó que Él la iba a cambiar. Usted nos cae a este lugar por casualidad. Usted hizo este lugar porque el Señor ya la había elegido a usted. Nosotros tenemos que tener ese privilegio que el Señor, ¿verdad? Los eligió a nosotros. ¿Por qué no a ella? O sea, usted puede decir, yo le predico a la hermana y no. Y no quiere creer en el Señor. Siéntate privilegiada que usted esté en este lugar. Amén. Sienta que usted, verdad, es una hija de Dios. Que usted le pertenece al rey y señor de señores. Que usted ya no es cualquier cosa. Porque a la verdad no a nadie la puede pisotear que usted no vale nada. Dice que el Señor no tiene excepción de personas. Todos valemos para el Señor lo mismo. Amén. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que pagar un precio. Para estar en este lugar. Aleluya. Nosotros no nacimos, no estamos así como andamos. Desde el momento hay un proceso. ¿Sabe? Pero nosotros pusimos nuestro corazón. Tal vez la persona que oró por usted, lloró, ayunó. Esa persona que usted la tiene en mente ahorita porque yo la tengo en mente. Hubo una persona que lloraba. Hubo una persona que le pedía. Gemía ahí de rodillas hasta medianoche por mí. Cuando yo no creía en el Señor, mi amado hermano. Yo tengo cinco años de haberle entregado a mi vida a Cristo, mi amado hermano. Pero que yo le entregué mi vida a Cristo. El Señor ha hecho un cambio de mi vida grande, mi hermana. El Señor ha cambiado mi vida. Ha cambiado todo mi ser. Pero ¿sabe qué? Porque yo he dejado que el Señor obre mi vida. Así es usted también. Deje que el Señor obre su vida. Usted sabe en el área que le está fallando al Señor. Deje que el Señor. Créale a Él nada más que ahí va a llegar el Señor. Créale que ese cambio que usted está esperando ya va a llegar. Amén. Créale que eso no viene de la noche a la mañana, mi amado hermano. Hay un proceso que nosotros tenemos que pasar. A veces vamos a llorar. Sí, vamos a llorar. Pero no se avergüence de decirle al Señor. He creído en ti, Señor. Auxilio, maestro. Auxilio. Aquí estoy. Auxilio. Díganle al Señor. No tengas pena de descritar de a Él. Así como muchos han gritado por cada uno de nosotros, mi amado hermano. Ellos lloraron en la presencia del Señor para que usted llegara. Amén. Yo a mi esposo nueve años en la iglesia clamando por mí. Y cuando mi esposo me decía, yo quiero orar por ti, yo le decía, no, me corrí, hermanos. Él ayunaba, él lloraba, él iba a los retiros. Él todo se iba por mí. Hermanos, pero ¿sabe qué? Yo no quería nada por el Señor. Pero ¿sabe qué? Mis padres en la maldad se levantaron y yo los moía a llorar. Clamando por mí. Qué lindo es el Señor, mi amado hermano. Porque este niño, ¿verdad? Esas personas que lloraron. Esas personas que estaban ahí en ese lugar, en la maldad. Clamando por mi vida. Así también por usted, hermanos. Denle gracias a Dios porque tuvo esa persona para que ahora estuviera en este lugar. Denle otro al Señor porque usó a otras personas para que ahora usted le pertenezca a Cristo. Estas personas creyeron en el Rey de Reyes, Señor de Señores. Que usted iba a hacer un cambio. Que usted iba a ser una hija de Dios. Por eso está en este lugar. Nosotros no somos cualquier cosa, mi amado hermano. Nosotros somos hijos de Reyes, de Reyes, Señor de Señores. Denle una de palabras al Señor en esta noche. Y déjale, yo te pertenezco, Rey. Yo te pertenezco, Rey. Yo no soy cualquier cosa. Yo soy tu hija. Yo soy tu hija. Y no se avergüence donde quiera que vaya, mi amado hermano, a decirle al mundo lo que usted era. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no debemos de avergonzarnos, hermanos. Aleluya. De predicar el Evangelio a donde nosotros salimos. De donde nosotros salimos, hermanos. Mi pastor dice, mire las hermanas que lindas están. Dice, preciosa se ve el pueblo de Dios adorando al Señor. Pero estas hermanas, dice, no salieron de una vitrina. Estas hermanas salieron del mundo. Y señores, que las ha cambiado. El Señor es que las habrán formado en este lugar. Por eso es que este lugar están aquí adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Pediendo la buena batalla, hermanos, por nuestra familia. Mis hijos no son convertidos a Cristo. A mí me duele el alma, mi hermano. Así como yo, como mi mamá clamaba en las madrugadas. Mis viejicitos lloraban ahí en la presencia del Señor llorando por sus hijos. Clamaban por sus hijos. Ahora yo siento cuando yo me levanto a orar por mis hijos. Ahora yo siento el dolor que mi madre sentía en ese momento. Cuando ahora yo me levanto y veo a mis hijos que están en sus cuartos. Ellos no tienen ningún temor de Dios, mi amado hermano. Pero esos hijos están bajo la promesa. Sigamos orando por nuestros hijos. Sigamos creyéndole al Señor que vamos a ganar a esos hijos para Cristo. Algunos de ustedes no los conocen, pero ustedes me imagino que tienen a sus hijos que no le pertenecen al Señor. Dígale al Señor. Dígale al Señor. Y dígale al Señor que usted no ha parido hijos para el diablo. Dígale al Señor que esos hijos le pertenecen a Él. Que siga creyendo, siga clamando por Él. ¡Aleluya! Porque no nos tenemos que cantar, que creer en ese Cristo que nos ha cambiado a nosotros. Y así también va a cambiar a nuestros hijos, mi amado hermano. Pero solamente tenemos que creer en Él. Solamente tenemos que derramar lágrimas en Él. Demostrémosle al Señor que nuestro cambio, que si creímos en Él, que nuestro cambio es sincero. Que si Él ha cambiado, nuestro lamento es gozo, mi hermano. Demostrémosle, ganémosle con Él. Recuerde ese momento cuando usted vino y dijo, levantó sus manos hacia el cielo y le pidió al Señor. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Cuidemos eso, mi amado hermano. Porque también, como decía el pastor, si usted se descuida y no cree en las promesas del Señor, pueda que a nosotros el nombre sea borracho. Se recuerda ese día cuando usted dijo, Señor, aquí estoy. Escribe mi nombre en ese libro. Así, hermano, que así como ese primer día que nosotros le entregamos la vida al Señor, así sigamos todos los días de nuestra vida adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Así sigamos clamándole a Él cada día, mi amado hermano. Que ese gozo no pase. Se recuerda la primera semana que veníamos a la iglesia, si usted sentía que, ay, que quería llegar ya, porque ya quería adorar al Señor, hermano. Que ese gozo no se aparte de nuestra vida. Que ese gozo no se aparte. Que todo el tiempo esté ahí a su lado, mi amado hermano. Dígale al Señor que ese gozo no se aparte a donde quiera que usted vaya. Porque sí, van a venir situaciones que no vamos a querer levantar la mano. Van a venir situaciones que no vamos a querer levantar nuestras manos para adorar al Señor. Hay días que usted, hermano, pero sabe que dígale al Señor. Hay días que usted no quiere adorar. Hay días que usted levanta su mano y quiere adorarla rápido. Hay días que usted no quiere abrir la boca para adorar al Señor, hermano. Pidámosle al Señor esa fortaleza, ¿verdad? Pidámosle al Señor que cada día nos dé esa fuerza, que cada día nos dé esa energía para adorar al Señor. Amén. No importa, mi hermano, cualquier situación que estemos pasando. Si tenemos al Poderoso de nuestro lado, tenemos al Poderoso de Israel que está ahí para calmar esa tempestad que viene contra usted. Pero solamente tenemos que creer, amén. ¿Cuántos recuerdan el tema del mensaje? Cree, lucha y esfuérzate por alcanzar las promesas del Señor. ¿Verdad? Todos tenemos una lucha. Todos tenemos una lucha por obtener las promesas del Señor. El hermano tiene la Biblia abierta. Yo quiero que lea, por favor, Marcos 5, del 25 al 43. Vamos a nosotros, las mujeres, los jóvenes que estamos en este lugar. Los jóvenes tenemos una lucha tremenda. Una lucha contra las desechanzas del enemigo que a veces no queremos adorar, que a veces no queremos hacer las cosas que el Señor nos manda. Estamos poniendo muchos pretextos que no lo podemos hacer. Pero ¿sabe qué? Porque no queremos luchar por lo que nosotros queremos. No queremos luchar y seguir hacia adelante. Amén. Leáme, hermano. Versículo 25. Marcos 5, 25 al 43. Aleluya. Pero una mujer que le hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocares tan solas, si tan solo y tan solamente su manto seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Hasta allá, hermano. Amén. Mire qué lindo esa mujer, cómo luchó, mi amado hermano. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en esta mujer, hermano, no se le pone su piel ahí, como que se grifa su piel, hermano. Cómo esta mujer luchaba. Cómo esta mujer luchaba. Usted sabe esa palabra, luchar, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no pasamos luchando? ¿Cuántos de nosotros no luchamos por lo que queremos? Usted pone, ¿verdad? Y si usted se sienta, usted va a obtener todo. Si usted se sienta, no va a poder obtener nada. Usted, si pone esa lucha delante del Señor, usted tiene que forzarse, mi amado hermano. Mira esta mujer, dice que esta mujer había escuchado que el maestro iba a pasar por ahí. ¿Sabe que ella tenía esa enfermedad tremenda, mi amado hermano? Pero, ¿sabe cómo nosotros, verdad? A veces estamos con tantas dificultades, pero no queremos luchar. No queremos esforzar, no queremos luchar para obtener. Hermano, mira esta mujer, dice que ella, dice que oyó, que el maestro iba pasando por ahí. Pero, ¿sabe que ella no se quedó sentada, mi amado hermano? Así nosotros también. Bien, ¿cuántas dificultades no tenemos, pero usted no se tiene que quedar sentado? Tiene que seguir luchando, mi hermano, tiene que seguir luchando. Porque a veces son luchas que uno tiene para obtener lo que queremos. Si usted no se pone en marcha, hermano, no va a obtener, no va a obtener nada. No va a obtener de nada de sirve, que usted se ponga a decir, quiero esto, quiero lo otro, quiero la salvación. Pero no hacemos nada por ganarla, tenemos que tener luchas. ¿Cuántos de nosotros a veces no queremos salir de nuestra casa? ¿Cuántos de nosotros tenemos que hacer algo? El pastor, me imagino que él va a decir, yo tengo que luchar. Tengo que tal vez hacer tantas cosas en mi hogar. Pero yo tengo que luchar por llevar una palabra a mis hermanos. Una palabra de vida para ellos, para que ellos, ¿verdad? Se hierven de la presencia del Señor. El día de esas luchas, él no tiene tiempo. Él tiene que apartar el tiempo. Él lucha para tener ese lugarcito, para venir y traerle esa palabra que usted necesita. Pero ¿sabe qué? Él necesita estudiar esa palabra. Y a veces el tiempo no lo da. Pero si él tiene que luchar a veces con el tiempo, con el tráfico, con cualquier situación que se le presente. Pero usted aquí está el domingo. El hermano está preparado en este lugar, trayéndole palabras que usted necesita. Esta mujer, mire, a mí se me conmueve el corazón como esta mujer que ese día. Ella había escuchado, pero ¿sabe qué? Dice que ella iba pasando por toda la gente. Ella no le importaba quién estuviera, mi hermano. Él quería llegar, ella quería recibir su milagro. Ella quería llegar hasta donde el maestro estaba. ¿Cuántas veces nosotros estamos pasando una situación y no queremos esforzarnos, no queremos llegar a la iglesia? ¿Cómo el Señor se va a manifestar en nuestra casa nosotros? Nosotros tenemos que ir, como esta mujer, a la iglesia a buscar lo que nosotros queremos. Tenemos enfermedades, tenemos luchas. De toda prueba, hermano, pero ¿sabe qué? En la casa no vamos a conseguir nada. Nosotros tenemos que ir a buscar a donde está el pan que cada día, ¿verdad? Esta es la palabra del Señor. Está. Venir aquí a este lugar, hermano, a la oración. Venir a este lugar hay luchas que no va a poder usted remediar en su casa. Pero aquí lo va a vencer, mire, mi hermano, de rodillas, clamándole al Señor porque usted, de verdad, lo que le está pidiendo no es en vano porque él no es hijo de hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él las promesas las cumple, mi amado hermano. Y si usted lucha por lo que quiere, esta mujer llegaba y dice que la multitud lo apretaba, la multitud, pero ella quería llegar hasta allá donde estaba el maestro. Y ella rompía brecha y siguió, siguió, siguió hasta que tocó al maestro. Ella luchó, mi amado hermano. En aquel tiempo, estas mujeres no podían salir donde habían personas porque las apeleaban, eran inmundas. Pero a ella no le importó. Ella quería llegar hasta donde estaba el maestro. ¿Cuántas veces a usted no le ha importado quién la defenga? Usted quiere llegar hasta donde esté el maestro y llega a ese lugar y llega porque usted necesita un milagro. Usted necesita que Cristo sea, de verdad, cambiando su vida. Usted necesita que el Señor cambie esa tristeza, que la cambie en gozo. Amén. No le importan los obstáculos, no le importa la lucha que tiene que pasar. El Señor la lleva a ese lugar y obtiene su objetivo. Pero ¿sabe qué? Usted no se quedó sentado. Usted siguió luchando. Siguió pidiéndole al Señor que Él la fortaleciera para obtener todo lo que usted le ha pedido. No nos quedemos sentados, hermano. Luchemos, mira, esta mujer llegó hasta donde estaba el maestro. Y todavía, dice, y el Señor le concedió lo que ella quería, mi amado hermano. Aleluya. Ella me imagino que ella iba para allá, toda enferma cabezera, y dice que ya lo había gastado todo. Tal vez a usted no lo ha gastado todo, mi amado hermano. Tal vez a usted le quedó un poquito. Y esta mujer dice que ya lo había gastado todo. Que ya no le quedaba nada. Cuando llegó donde el maestro. Así es usted, mi amado hermano. Si ya no tiene nada. Si ya no tiene todos los recursos, se le han acabado. Vengan donde el maestro, a los amigos que están aquí. Él tiene la solución para ese problema. Pero solamente tiene que luchar. No se quede sentado ahí en ese lugar, esperando que fracase más. Venga, solamente crea en Él como esta mujer. Creyó, llegó, luchó por pasarle a toda la gente. Pero llegó hasta donde estaba el maestro. ¿Cuántos de nosotros no queremos llegar hasta donde está el maestro? ¿Cuántos de nosotros no queremos llegar hasta ese lugar? Por eso, mire qué lindo está en este lugar. Porque usted tiene lucha si está en este lugar. Por eso, denle la gloria, denle la gloria al Señor. Porque usted se encuentra en este lugar. Peleando, o sea, luchando por obtener todo lo que el Señor le está dando. Eso es usted, se lo merece. Porque usted lucha. Usted no se quedó, hermano, allá esperando que el diablo termine con lo que tiene. Usted sigue peleando. Usted sigue luchando. ¿Y sabe qué? Tal vez no ha obtenido lo que usted le ha pedido. Pero siga luchando. Siga pidiéndole al Señor, ¿verdad? Con esa lucha que a veces uno tiene que tener. A veces uno tiene una constante lucha que no quiere orar. No quiere levantar la mano. No quiere hacer nada para hablar al Señor. Señor, agradecemos al Señor con nuestra adoración, mi amado hermano. Porque Él no pide nada de ustedes. Él solamente pide que le alabe. Él solamente pide que le tenga el corazón limpio. Mire. ¿Sabe qué? Si nosotros dejamos que el Señor obre en nuestra vida, hay grandes cosas en nuestra vida, mi amado hermano. Mire, dice que este cuerpecito que nosotros tenemos es algo muy especial, hermano. Tal vez estamos cortos. Tal vez tenemos, ¿verdad? Estamos flacos. Tenemos un estómago. Tenemos todos, hermanos. Pero ¿sabe qué? Dicen que este cuerpo es tan especial. Es templo y morada del Espíritu Santo. No somos, nosotros, 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 mi amado hermano. Somos templo y morada del Espíritu Santo. No importa. A alguien le va a hacer sentir mal a usted. Pero ¿sabe qué? Usted dice que es la hija del Rey. ¿Por qué? ¿Por qué se va a sentir que no vale nada, mi amado hermano? Luche. Luche. Esfuérzese. El Señor le va a dar lo que usted está pidiendo. Pero ¿sabe qué? No nos quedemos sentados. Luchemos por obtener esa victoria. El Señor tiene grandes victorias para cada uno de nosotros. Pero ¿sabe qué? No nos quedemos sentados. Busquemela. ¿A dónde está ahí? Allá hay uno. Allá están metiendo las hermanas pupusas. Vamos. Allá están metiendo tamales. Vamos. Las ayudan a esas hermanas. Mire, a ver. Tenemos que luchar por hacer algo para el Señor. Tenemos que agarrar por hacer algo para el Señor, hermano. La señora viene a nosotros. Dame, dame, dame. Pedí. Bueno, pedí. Lo ponemos, hermano. Pero ¿sabe qué? Nada de dar. Dar, dar. Nada. Decimos. Vamos a dar con dame, dame. Denle la adoración. Denle la alabanza. Denle la alabanza. ¡Aleluya! Que no hay que ayudar a decir al Señor. Con lucha, con la lámina. Pero es que hay un aquí. Y aquí estoy para adorarte. Aquí estoy para decir tu nombre. nosotros no somos las super mujeres, los super hombres solamente somos necesitados de la palabra del Señor necesitados de Él Él no necesita nada de nosotros nosotros necesitamos de Él dale la oración a Él dale la alabanza a Él dale todo para Él todo para Cristo, amén por Jesús el Señor es lindo hermano Él tiene grandes cosas para nosotros pero sabe que nosotros, verdad, las merecemos a veces yo he dicho han venido grandes derrotas a mi vida han venido grandes triunfos a mi vida y yo digo, wow y a veces me dice Señor me merezco lo que está pasando o será que necesito más de tener contigo necesito más Señor de ti necesito, que yo necesito, o merezco lo que me está pasando pregúntele al Señor mírese en el espejo y pregúntele al Señor si usted merece lo que le está pasando el Señor no quiere castigarnos mi amado hermano pero sabe que nos pasa por procesos para que nosotros aprendamos pasa por procesos en nuestra vida para que nosotros hermanos sigamos creyendo en Él porque si a nosotros todo listo lo tiene el Señor sabe que no estuviéramos en este lugar por eso yo los aprieto un poquito mire a veces nos aprieta económicamente a veces no tenemos nada ni para echar el gasolina que cambie ¿verdad? pero ¿sabe qué? el Señor sabe que no le ha dado gasolina para llegar a la iglesia no le ha dado gasolina para que se vaya a otro lugar porque ¿sabe qué? el Señor quiere que nosotros estemos en el lugar para adorar a la iglesia a veces nosotros estoy tan solo ¿verdad? y estoy contento ¿verdad? no cabemos nosotros mira si andamos ¿ves? no cabemos ¿por qué? el Señor nos está dando la mano llena pero tantito nos está apretando que no tenemos nada ay mire ay hermano yo no quiero levantar la mano hermano porque no me dice ay hermano estoy tomando mire hermano está pasando una gran prueba la hermana está pasando una gran prueba la hermana que el celular se le arruinó se le quedó el celular mi amado hermano ay pero no me puedo comunicar no puedo ir al facebook que tremendo lo que me ha pasado Señor el Señor no quiere eso mi amado hermano ¿verdad? esa es la gran prueba que el hermano está pasando ay que tremendo mi amado hermano ¿sabe qué? el Señor no quiere eso el Señor quiere ¿sabe por qué le quedó el celular? porque quería que fuera a adorarle ese día no quería que se quedara ahí o sea él no tomó el cable por eso el Señor le canceló el cable ese día para que viniera a la casa del Señor a ver esas cosas pequeñitas que a veces nosotros no las entendemos el Señor sabe por qué lo hace porque el Señor quiere verme en este lugar todos los días mirando el Señor quiere verlo en este lugar adorándole a Él que no está en este lugar para llegar eso no será nada más así hay que seguir luchando mi amado hermano como esta mujer ya había tomado todo mi amado hermano ya había dejado todo pero decía si está solo tocar ese voz sería sana sería sana eso es lo que el Señor quiere mire a esta mujer el Señor y le dice todavía si es la multitud que te aprieta el Señor quien me ha tocado y el Señor le dice y le dice pero si es que la multitud te aprieta quien te ha tocado quien me ha tocado decía el Señor a veces nosotros queremos llegar queremos llegar queremos llegar nunca llegamos ¿sabe qué? porque no abremos brecha para llegar mi amado hermano pero si nosotros queremos llegar hasta el maestro abra brecha ¿sabe cómo? orando ayunando viniendo a este lugar apoyando a la hermana apoyando al pastor sobre todo los trabajos de él no lo deben solo porque así vamos a llegar donde está el maestro así vamos a llegar con nuestras luchas con todo lo que nosotros emprendamos mi amado hermano las cosas no son fáciles mire para esta mujer no les fue fácil nada no les fue fácil ella y llegó yo pero llegó hasta donde estaba el maestro así como nosotros hemos llegado donde estaba el maestro por eso estamos en este lugar en victoria porque nosotros llegamos a este lugar y el señor no solamente los ganó ¿verdad que le dijo que no le dijo que fuera salva? le dijo que era salva a nosotros los ganó y los salvó como a esa mujer esa mujer había dado todo ya no tenía nada más que dar así sabemos muchos de nosotros ahora que ya no tenemos nada que dar pero ¿sabe qué? tenemos nuestras manos nuestra boca nuestra adoración al señor solamente digamos no deja a él que nosotros queremos cambiar que él cambie nuestra vida entonces él va a poder hacer en nosotros lo que nosotros queremos pero ¿sabe qué? no dejemos de pelear no dejemos de luchar porque el señor quiere que usted sea ahí luchando por eso que quiere que no se quede sentado esperando que otro se lo lleve no deje que otro se lleve lo que el señor tiene preparado para usted no deje que nadie le quite esa corona que el señor ha preparado para usted mi amado hermano no deje que nadie venga a quitarle la bendición hay palabras que vienen a veces y le quieren quitar esas luces que usted tiene pero de todas esas lo ha liderado de todas esas luces que usted tiene aquí en esta tierra que a veces no puede adorar al señor por una palabra que le dijeron que dile gloria a Jesús no pongamos atención mi amado hermano vienen personas a veces que te quieren quitar la luz que tú llegas te dicen lo que quisiste estás al lado que no sirve que los tamales le echaron mucha manteca que no tienen carne pero sabe que mi amado hermano que eso no le quite usted a hacer con un gran amor esa comidita para hacer fotos para que la obra continúe adelante mi amado hermano sí que le pasó la mano pero sabe que le dice que mi amada otra vez yo te ayudo para que esto los quede bueno así es que luchemos ahí siempre pero no nos pongamos triste porque la hermana ya no lo hago porque la hermana ya no no sigamos luchando persistiendo en lo que queremos mi amado hermano sigamos adelante que nada lo detenga porque sabe que si se queda en este momento hermano que va a ser de su vida no va a haber nada bueno porque nosotros tenemos que seguir luchando hasta el final para obtener esta mujer luchó y el coto fue ese manto del maestro y obtuvo lo que quería así como cada uno de nosotros este ejemplo de esta mujer no me impacta esta mujer me llena para más para seguir hacia adelante yo digo que el señor tiene grandes cosas que el ha hecho para nosotros hermanos no lo queremos porque alguien viene y nos dice que nos vio nosotros es que andamos malas vemos las malas miradas pero sabe que nosotros es que andamos malas hermanos y cuantas de Dios que dice que le hicieron una mala mirada no hermanos sigamos luchando y no pongamos atención de esas pequeñas cosas que a veces tienen que quitar nuestra bendición sigamos peleando luchando por nuestra salvación cada día y que nada de eso nos perturbe que nada de eso nos pite la bendición porque nosotros hermanos seguimos hacia adelante porque nosotros no nos quedamos en este lugar porque el que se quiere pierde ya vamos a llegar a las promesas del señor si usted se quiera ahí él no va a seguir verdad así vamos a seguir con esfuerzo gloria a Jesús vamos a leer Josué 1-7 gloria a Jesús Josué 1-7 hermanos gloria a Jesús ¿alguien lo tiene mi hermano? Josué 1-7 bendito Dios aleluya 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 gloria a Cristo aleluya gloria a Dios amén Josué 1-7 gloria a Jesús aleluya aleluya esfuérzate y sé muy valiente para cuidarte a ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas amén ahí hermano que lindo mire que el Señor el esfuerzo verdad es duro verdad que le pasa dice el hermano pero sabe que tenemos que hacerlo porque si no no vamos a si creímos y luchamos ahora vamos esforzar esforzar solo por lo que queremos mi amado hermano nada es fácil todo requiere de esfuerzo verdad ustedes ese tiempo que vienen ahora está frío dice los hermanos yo no quiero ir porque está muy frío pero sabe que aquí dice esfuerzo dice muy valiente aquí no ocupan ser valientes nada más aquí dice esfuerzo ser muy valientes porque a veces el esfuerzo ya no lo queremos nosotros pero aquí no dice que ser muy valientes para que nosotros podamos obtener hermanos creer luchar ahora lo vamos a esforzar porque todo quiere un precio mi hermano ahora el esfuerzo de Dios que es lo que usted está haciendo que es el esfuerzo que usted está haciendo para obtener verdad lo que el Señor tiene para usted nosotros hermanos estamos cansados el día viernes no queremos hermanos pero sabe que ahí está la lucha ahí está la lucha entre la carne y el espíritu que la carne quiere quedarse pero el espíritu dice levántate levántate porque hay ahora viernes hay culto pero sabe que nosotros tenemos que poner de nuestra parte para esforzarnos hermanos nada podemos hacer si nosotros no los esforzamos nosotros tenemos que esforzarnos esfuérzate y ser muy valiente gloria a Jesús esfuérzate y ser muy valiente como José 1.9 esfuérzate y ser valiente no te mantienes vayas porque yo estaré contigo o sea hermanos nosotros a donde quiera que vayamos mi hermano el Señor va con nosotros solamente nosotros tenemos que esforzarnos todo tiene un precio en esta vida nosotros tenemos hermanos que esforzarnos para obtener esas victorias que Cristo tiene nosotros los cristianos tenemos que tener la certeza de que nosotros los esforzamos pero por algo por algo que el Señor ha dicho en su palabra que si nosotros los esforzamos y somos muy valientes vamos a tener victoria si nosotros nos esforzamos y somos muy valientes vamos a tener lo que el Señor está queriendo darte pero sabe que esforzamos por hacer y agradar a nuestro Dios nosotros tenemos que agradar a Dios en todo tiempo no solamente a la iglesia afuera también tenemos que agradar tenemos que hacer un esfuerzo porque nosotros verdad no somos personas no somos nosotros no somos cristianos convencidos nosotros somos cristianos convertidos y tiene que poner ese esfuerzo para demostrarle al amigo allá afuera que usted el Señor si lo ha cambiado descuérdense por darle un ejemplo a esos a esos amigos afuera para que usted vea en usted lo que la gracia que Cristo ha puesto en usted que vean usted hermano esa gracia que el Señor ha dado para que ellos puedan y quieran venir también a seguir con usted pero sabe que tenemos que esforzarnos porque a veces nos cuesta dejar algunas cositas que tenemos por ahí guardaditas verdad y cuando vamos allá afuera las ponemos porque como verdad no vamos para la iglesia pero esforcémoslos por ser un cambio en nuestra vida esforcémoslos para que seamos muy valientes y a donde quiera que vayamos nosotros podamos decir yo soy una hija de Dios yo le pertenezco al rey de reyes y señoras y señores y no importa quien me esté viendo yo vine a adorar a Dios yo le pertenezco al rey de reyes al que me cambió y ese se llama Cristo Jesús amén y el oiga dice que es a donde quiera que nosotros mandamos el Espíritu Santo muere en nosotros mi amado hermano saben que tengamos cuidado a donde quiera que vayamos porque es peligroso que el Espíritu Santo se aparte de su vida nosotros tenemos que andar ese consolador con cada uno de nosotros tenemos que andar el consolador a donde quiera que nosotros vayamos para que nosotros a donde quiera que vayamos siempre Él nos esté guiando a ser lo bueno y a conducirlo como el Señor manda a que seamos todos los hijos de Dios porque usted es un hijo de Dios ya creyó ya luchó y ahora se está esforzando para que esa corona tenga muchas perpitas allá verdad para que esa corona esté guardada porque esa corona es tuya el Señor se la prometió pero que dijo el Señor cuando le prometió verdad que lucháramos que los esforzáramos y que creyéramos en Él para que Él tenga esa corona preparada hermano el Señor está preparando un lugar para nosotros pero nosotros tenemos que ganarlo con nuestro esfuerzo nada hermano a veces no queremos pero sabes qué tenemos que forzarlos para que nosotros con el Señor haga de nosotros un cambio y una nueva criatura y que los prepare cada día para seguir en este camino porque a veces nos quieren perturbar pero que nadie se perturbe que nadie venga solamente fuerza de bien de personas que te van a querer decir verdad que tú como andás que a nadie le gusta verlo vestido como nosotros andamos quieren verlo de otra manera pero sabes qué solamente quieren perturbar del camino que vas pero no debes ese camino porque ese camino el Señor así lo quiere que lo llevemos porque es bien fácil ir por el camino angosto es bien duro ir por el camino angosto pero es fácil irse por el camino ancho pero nosotros ese camino que el Señor que nosotros llevamos es porque el Señor cada día quiere que cambiemos y que nos estamos preparando para obtener las grandes que Él ha prometido para nosotros porque sabe que si usted no se fuerza y se queda ahí hermanos a veces no queremos levanten las manos levanten no hermanos mire esforcémoslos por darle la mejor al Señor esforcémoslos por darle la gloria al Señor mi amado hermano porque las promesas del Señor no pasan mi hermano mire a usted se le puede caer el pelo se le pueden caer los dientes se le pueden caer hermano todas las uñas pero que no se caiga ese deseo de adorar al Señor que no se le caiga ese deseo de decirle al Señor que Él es el que lo va a fortalecer que Él es el que le va a ayudar que Él es el que lo va a llevar a donde quiera y Él quiere que vaya porque solo eso tenemos que hacer esforzarlo y ser muy valientes para seguir peleando la buena batalla que Cristo quiere que peleemos nosotros sus hijos por eso donde quiera que esté usted agradezcale al Señor por lo que le ha dado mi hermano no vivamos de ilusiones vivamos la realidad no vivamos de ilusiones vivamos la realidad hermanos si el Señor dice que los esforcemos Él los va a dar todo mi hermano porque estar peleando o luchando o depenándolos por lo que no tenemos hay personas que no duermen en la noche peleando porque luchando por el sueño porque sabe que quieren algo grande mejor solamente dígale al Señor gracias Señor por lo que me ha dado gracias Señor por lo que tengo no esté soñando con lo que no tiene mi amado hermano si usted se lo merece y lo está peleando pídese al Señor que se lo dé pero Él se lo va a dar en su momento en su momento se lo va a dar pero en este momento solamente dígale al Señor gracias por lo que tengo solamente dígale al Señor gracias por lo que me ha dado no importa si es pequeñito mi hermano pero denle gracias a Él y que se lo ha dado grande también hermano si andamos ahí manejando un carro de 300 dólares si andamos manejando un carro de 40 mil dólares denle la otra y la gloria al Señor porque usted el Señor se lo ha dado mi hermano pero por eso denle gloria a Él denle la gloria a Él no pida lo que no lo que es imposible de alcanzar hermano porque le van a quitar se le va a quitar el sueño solamente solamente dígale gracias Señor porque lo que tengo Tú me lo has dado lo que tengo con esfuerzos me lo he ganado así es hermano que nosotros luchemos por ese esfuerzo por tener ese esfuerzo que no se nos aparte de nuestro lado lucha traerán a nuestra vida pero si nos esforzamos hermano tenemos que seguir adelante porque sabe que aquí no nos podemos quedar nosotros tenemos que seguir no es que lo haya alcanzado todo como decía Pablo verdad nosotros tenemos que proseguir tenemos que seguir porque esta lucha no es del que se queda esta lucha es del que termina la buena batalla y nosotros tenemos que terminar porque si no no vamos a obtener esas promesas que el Señor tiene para nosotros ¿cuál es la promesa que le ha hecho? la vida eterna hermano así que sigamos peleando sigamos luchando por obtener esto que el Señor tiene preparado para nosotros que es la vida eterna todo esto nosotros tenemos que seguir cada día esforzándolo luchándolo para obtener la vida eterna mi amado hermano nada es fácil en este mundo todo cuesta pero sabe que el Señor está con usted y si el Señor ha prometido que está con usted Él lo va a sacar de esa dificultad y lo va a mantener victorioso porque usted es victorioso en Cristo Jesús fíjense victorioso que usted lo tiene todo porque usted es rico dice el Señor porque sabe que Él le ha dado esa promesa que a usted no le va a faltar nada pero sabe que usted tiene que dejarse dejarse que el Señor use su vida dejar que el Señor ¿verdad? cambie su vida nosotros a veces nos oponemos a cosas hermanos y el Señor quiere hacer grandes cosas para nosotros el Señor tiene grandes cosas para nosotros pero nosotros tenemos que prepararnos cada día el Señor tiene grandes cosas para nosotros pero sabe nosotros es que no queremos nada con Él no queremos hacer un cambio el Señor no puede morar en un corazón que no ha dejado el rencor el Señor no puede así que su corazón tiene que estar limpio su corazón tiene que no haber ninguna herida ahí y si alguna herida que el Señor no ha sanado dígale al Señor que se la sane dígale al Señor que le quite todo eso que estorba que usted quiere estar limpio y digno cuando Él suene esa trompeta porque nosotros tenemos que oír esa trompeta cuando suene mi amado hermano y cada día tenemos que ir preparándolo para que ese día estemos listos amén ese día nosotros tenemos que estar listos aleluya dice crea en lucha de fuerza te puedo alcanzar las promesas de Dios cuáles son las promesas porque Él cumple lo que Él cumple lo que ha prometido vamos a ir a Juan 14 2 amén Él cumple lo que promete mi amado hermano Él cumple lo que promete las promesas del Señor hermano son nuestras las promesas del Señor son nuestras mi amado hermano si Él lo ha prometido para cada uno de nosotros gloria a Jesús en la caja de mi Padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar un lugar para vosotros y si me fuere y os preparo un lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estoy estas son las promesas del Señor hermano dice que a nosotros nos ha dejado un consolador aquí en este lugar este consolador hermano nosotros tenemos que nosotros tenemos en nuestra vida hermanos Él es el que está ahí cuando en angustia Él dice que se fue a preparar esa morada que tiene para cada uno de nosotros pero Él no es egoísta mi amado hermano Él no lo dejó solo Él lo dejó ese consolador que ahora nosotros por Él sentimos por Él lloramos por Él recibimos todas las bendiciones por el Espíritu Santo ese consolador que usted tiene ahí hermanos ese consolador que igual las tristezas a usted lo calma en las tristezas cuando usted llora a quien lo consuela ese se llama el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo no lo entristezca a usted denle la libertad así como decía la hermana denle la libertad que el Espíritu Santo venga porque Él es el que ama con cada uno de nosotros donde quiera que vayamos mi amado hermano donde quiera que esas promesas promesas que el Señor ha hecho mi hermano es verdadera porque Él hermano lo que lo que prometió lo está cumpliendo en cada uno de nosotros y dice que Él se fue a preparar morada mientras no lo dejaba solo en este lugar así es que usted no está solo mi amado hermano usted tiene el consolador que se llame Espíritu Santo y si usted alguna vez ya ha sentido que no puede más póngase de rodillas y clame a ese Cristo que viene a quitar toda esta tristeza que usted anda pídale al Señor el Espíritu Santo está ahí cada vez a nosotros para consolarlo el Espíritu Santo está ahí para derramar su gloria en cada uno de nosotros mi hermano porque las promesas de Él hermano Él las va a cumplir en nosotros Él cumple todo lo que prometió y si Él prometió que nosotros alcanzaríamos la vida eterna y se fue a preparar ese lugar pero nosotros hermanos tenemos que prepararlos cada día para obtener esa vida eterna para obtener eso que Él quiere con nosotros mi hermano Él quiere que nosotros seamos dignos de llegar a ese lugar Él sabe que cuando Él fue a la cruz del Calvario por usted y por mí Él pudiera haber dicho pero Él sabe que Él fue y dijo no me quitan la vida yo la doy y ese día Él la dio por usted y por mí que está en este lugar pero nosotros tenemos cada día hermanos de seguir adorándole a Él cada día esforzando para que nosotros estemos dignos de llegar a esa casa que Él está preparando no vamos a dejar al Señor ¿cuántos quieren dejar al Señor allá? esperándolo ¿verdad? que usted no lo quiere dejar a Él entonces esforcémoslo para que nosotros podemos luchemos hermanos para obtener esa corona luchemos para que el Señor nos reciba en esa casa tan lista que Él ha preparado para cada uno de nosotros así es que sigamos hermanos luchando sigamos trabajando en la obra del Señor hermanos para que consigamos ese pasaje para llegar a esa casa que el Señor está preparando pero ¿sabe qué? usted no lo puede hacer solo mi hermano usted no lo puede hacer solo siempre pida de la dirección al Espíritu Santo que sea el Espíritu Santo gobernando su vida que sea el Espíritu Santo llenando y llenándolo de victorias ¿ok? porque si no hermanos no podemos llegar allá donde el Señor ha prometido donde Él está nosotros también vamos a estar con Él pero nosotros tenemos que cada día estar seguros en el camino que vamos no descuide las cosas del Señor mi amado hermano no descuide lo que el Señor ha hecho con nosotros porque si lo descuidamos es peligroso que el Señor quite la mirada de nosotros ¿sabe qué puede decir usted? yo del Señor no viene tantos años que me están diciendo que no viene ¿sabe qué? hay una flaca bien fea que puede venir por usted hermano y ahí nomás se acaba ahí nomás y no se acaba mi amado hermano mire que se llama la muerte y mire bella pues ya no hay esperanza ya no hay esperanza mi amado hermano pero nosotros ¿verdad? con Cristo si lo podemos porque Él es el que nos fortalece mi hermano viene la muerte ya no hay esperanza para usted tal vez no venga Cristo pero si la muerte viene ya no va a haber esperanza para nosotros así es que si la muerte viene mi amado hermano tenemos que estar preparados porque cuando en aquel día la trompeta suene dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros vamos a resucitar primero pero si nosotros hemos obtenido y hemos llegado hasta el final con Cristo Jesús así es que sigamos hacia adelante mi amado hermano porque nosotros ¿verdad? no podemos quedarnos en este lugar nosotros tenemos que seguir luchando para obtener esa victoria porque el Señor tiene victorias grandes para su pueblo porque Él lo ha prometido y si lo prometió Él lo va a cumplir si usted está en este lugar es porque quiere bendecirlo y también tenemos a este Espíritu Santo que es el que los consuela el Espíritu Santo los llena el Espíritu Santo los renueva hermano póngase de pie el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza es el que nos da la fortaleza si creemos luchamos nos esforzamos por obtener las promesas del Señor y las promesas del Señor son nuestras las promesas ¿quién dice? las promesas del Señor son nuestras levanta su mano en esta noche dígale al Señor que esas promesas que Él ha hecho con nosotros Él las prometió estar aquí con este lugar con cada uno de nosotros y así lo hará gloria a Jesús hermanos no desmayemos siguemos hacia adelante gloria a Jesús levanta su mano hermano vamos a cantar esta alabanza que dice mire para que el Señor desame esa unción que tiene preparada para cada uno de nosotros que el Señor quiere que nosotros cada día ¿verdad? los preparamos para conseguir esa victoria grande que tiene para cada uno de nosotros no lo dejemos hermano no lo dejemos humillar hermanos por el enemigo a veces una persona viene a quererse y roba la bendición pero lucha por esa victoria que el Señor tiene lucha por esa victoria que el Señor tiene para que nosotros podamos alcanzar mire dígale al Señor ¿qué sería de mí si Él no los hubiera alcanzado? ¿dónde estaría usted si el Señor no hubiera llegado a su vida? ¿qué sería de mí si el Señor no hubiera llegado a mi vida mi amado hermano? ¿dónde estaríamos ahora? pagaríamos sin rumbo sin dirección yo le digo a los amigos que están en esta noche si ellos quieren alcanzar y llegar a esta casa que el Señor está preparando para cada uno de nosotros hay amigos en esta noche en este lugar amigas y si alguna amiga anda lejos de los caminos del Señor si algún amigo se ha apartado del camino del Señor en esta noche puede venir adelante puede venir recibir a Cristo el Señor te está llamando en esta noche el Señor está queriendo cambiar tu vida el Señor quiere poner esa unión fresca que Él ha puesto en nosotros nosotros lo que ha llamado para que lleguemos a la buena batalla el Señor el Señor está aquí en esta noche el Señor está aquí mi amado hermano el Señor está aquí levanta tus manos le rame la gloria delante de Dios en esta noche le rame tu gloria mi amado hermano oh Señor que adoramos bendecimos tu nombre Padre oh gracias a ti de tu santo oh es mi rato y en este lugar de tu presencia es mi rato y en este lugar Señor oh es mi rato oh que ayuda a tus amigos a tus hermanos y en la esperanza y renovar con vos con el grito de la gloria lleguemos aquí en esta noche en este lugar de tu vida el Señor llenar el Señor de tu corazón el Señor llenar tu vida en tu gloria lleguemos aquí con la Dios en esta grita de tu llana de algún amigo de los santos de tu amores al Señor el grito de la gloria al que causa de tu gloria en este lugar de tu gloria el Señor le gonna santo en este lugar de tu lema de tu gloria llor de tu gloria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!